Precisamente es un deporte muy peculiar, es un deporte que combina dos facetas, la faceta artística y la deportiva, o sea, que es un deporte artístico. No puedes, por ejemplo, ir patinando y a la vez tienes que expresar artísticamente, no es simplemente un deporte y a la vez no es simplemente una presentación artística, es una dominación de ambos. Y la verdad es que eso le hace a un deporte de los más complejos que existen ahora mismo y por eso a la gente le gusta tanto verlo en televisión y tiene tanta repercusión. Es un deporte que toda la vida se ha televisado y la verdad es que aúna todos esos valores como cualquier deporte y que es el sacrificio, la persistencia y todas las asociaciones que pueden ser asociable con la salud, con todo tipo de, como diría yo, de enseñanza para todos, de valores para todos aquellos, por ejemplo, colegios, institutos del pueblo que pueden servir, etc. Gracias. Gracias.